¡Fuera lucha! ¿Con quién se debe cambiar? Ahí está el cojo. ¡No! ¡Quién se debe cambiar! ¡Dale, claro! ¡Una vez! ¡Venga, vea! ¡Venga! ¡Venga, vea! ¡Como se sigue! ¡Venga, por favor! ¡Venga! ¡Hacía sobrecitos! ¡Sale la rola! ¡Lo que sube la rola! ¡Y de ahí! ¡Ah! ¡Bien comido! ¡Yo tampoco! ¡Bien comido! ¡Ni yo! ¡Aquí está la tos! ¡Me levanta la tos! ¡Oye! ¡Pero golpeaste! ¡Que da su tiradero! ¡Ale! ¡Ya está, eh! ¡Cuando empiece la rola! ¡Y acá de la rola! ¡Ya está ahí! ¡La sigue! ¡Vamos! ¡Vamos a una rolaza de... ¡No se le gustan! ¡Me decimos fácil! ¡De lo que sube la rola! ¡Viste! ¡Va a durar tres! ¡Ya está! ¡Ay! Oye, escribí... ¡No piensan lo llevó a esa rola! Pon un taporizador de tres minutos más. Tres minutos y empezamos a durar. Más información www.fema.gov hoy se ve como activado ¿Qué es lo que voy a hacer en mi vida? ¿Son de boxeo o de suerte en mi vida? ¿Son de mi vida? ¿No es que son como de los sueltos? ¿De los sueltos? ¿De los sueltos? ¿Listo el sueltos? ¿Listo el sueltos? ¿Listo el sueltos? ¿Listo el sueltos? Ah, si van a tener tus guantes Ah, va a ser bueno el tiro. ¿Van a hacer dos rounds?